Mírame De vez en cuando siento que me estás olvidando y que no regresarás Mírame De vez en cuando pienso que ya estoy muy cansada de estar sola y de escucharme llorar Mírame De vez en cuando miro hacia atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros años correr Mírame De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar Mírame De vez en cuando miento cuando buscas mis ojos y preguntas cómo estás Mírame De vez en cuando muero de rabia y de celos pero nunca te lo dejo saber Mírame De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame 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 Gracias por ver el video.